Marito recibe una administración que empieza a funcionar muy lentamente por algunas cuestiones económicas y no lo estoy defendiendo, soy un crítico en el sentido de tratar de construir, pero donde se toma así un hincapié muy importante dentro de esa pelea interna, de una lucha fuerte y frontal contra la corrupción, especialmente el narcotráfico. La gente a veces le dice, oh Marito, coma su deslogan que no hizo nada, que se yo, pero hay que entender cuestiones muy importantes. En ningún gobierno en el Paraguay se ha apresado a tantos políticos por cuestiones de narcotráfico o por cuestiones de deshonestidad. Tenemos el caso de Ulises Quintana, tenemos el caso de la institución de, creo que Núñez, creo que está el otro, bueno varios, que yo ahora no me están viniendo, la Contraloría, el Fiscal General del Estado y senadores, es decir, una cantidad de gente que ha sido destituido. La presión popular. Está bien, perfecto, pero antes había presión popular y nos daban bolas, es decir, acá nosotros podemos salir a hacer esclaches todos los días, pero si el gobierno no nos da bolillas, ¿qué vamos a hacer? Entonces acá hay también una respuesta política del gobierno nacional, que dice, bueno, por lo menos hasta ahora, porque acá todavía hay mucha gente, todos los sectores que nadie tiene que saber que hay que limpiar, y hay que dar una nueva imagen de seriedad al país. Tenemos muchas irregularidades todavía de favoritismo familiar, de esto, ahora hoy leí que el hijo del vicepresidente gana 44 millones y nadie sabe dónde trabaja, ¿verdad? Cosas que tenemos que superar, ¿verdad? Evidentemente el presupuesto nacional no alcanza para el bienestar de todos, porque tenemos grandes déficits en la cuestión de la economía, como el caso de nuestra salud, por ejemplo, ¿verdad? Donde todo el mundo se queja de los hospitales, ¿verdad? Yo recomendaría al partido del gobierno priorizar el tema de la salud, que es fundamental, ¿verdad? Es clave. Y evidentemente le tocó a este gobierno, y también al gobierno de mi hermano, por qué no decirlo, bailar con la más fea. En estos tres, cuatro meses ha llovido intensamente, se han inundado todos los ríos, se inundó todos los máximos temporales. Asunción tiene más de 118 asentamientos, 50.000 personas o 60.000 personas en la calle, ¿verdad? La gente, por supuesto, alguien tiene que culparle, le culpan a mi hermano, le culpan al presidente, de verdad, en todos lados. Pero la clase política sabe perfectamente muy bien que la culpa no es de él. Fíjate bien nomás que la crítica no viene de los sectores políticos, viene de la gente, en el Facebook, esto, aquello. Pero no sale el presidente a decirle que Mario Ferreiro es responsable de la inundación o de los baches, porque no es así, ellos saben ese problema. Y tampoco nosotros sabemos perfectamente bien que las circunstancias políticas que existen en el Paraguay, especialmente en las situaciones irregulares, sabemos también que a Marito le va a tardar tiempo, porque dentro de su propio gobierno tiene gente muy cuestionada, y ese es un proceso para ir sacando de a poco, cuesta mucho, ¿verdad? Entonces, por supuesto que Horacio Carte tenía una característica, Marito tiene otra, Lugo tiene otra tal cosa, ¿verdad? Porque tenemos que hacer un gran pacto social. Acá el problema es trabajo, educación y trabajo y salud, ahí tiene que enfocar el gobierno y todo lo que estamos involucrados, de alguna forma, en el sector político, pelear fuerte, que eso tiene que andar. De ahí vamos a dar tranquilidad a la población, ¿verdad? Entonces hagamos un proyecto industrial, tenemos tres empresas, mi querido amigo. ¿Cómo no vamos a crear nosotros un pacto industrial? Tenemos que acabar el contrabando una vez por todas. Yo mi sueño, mi vida durante 30 años, 40 y pico años que estoy en la nación, soñé tener una fábrica de galletitas. No puedo tener porque el contrabando me liquida, me liquido mi empresa, liquida todo, no. El contrabando se beneficia en cuatro personas y nos fundimos 100.000. Esas son cosas que el paraguayo tiene que entender y tenemos que cambiar de actitud, ¿verdad? Y luchar fuertemente contra la corrupción, ¿verdad? Ese es el aporte de todos y vamos a salir adelante, creo yo, sin ningún problema, ¿verdad?